Buenos días, en este segundo mes Jornadas Académicas 2020 de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, su servidora, Erendira Solachowakus, coordinadora de la licenciatura en hermular y fitoterapia, les brindará una mirada a la diversidad tecnológica y sus aplicaciones en el área de la salud. Comencemos. Es importante analizar las circunstancias en las que nos encontramos enfrentando esta pandemia. ¿Podemos hacer el planteamiento en qué circunstancias a nivel global se presentó SARS-CoV-2 en nuestras vidas? La respuesta es una lista de condicionamientos de salud que muchos conocemos por la cercanía de uno o varios casos, por experiencia propia o porque se sabe que los hay si estamos en el área de la salud. Nos referimos a una lista de padecimientos cuyas cifras de crecimiento son ya alarmantes y esta, según datos de la ONU, nos arroja 1,130 millones de casos de hipertensión, 600 millones de obesidad, 425 millones de diabetes. Y debemos sumar a todo esto el estilo de vida, la depresión, estrés, adicciones, más todos los factores sociales. Todo ello genera las circunstancias ideales para la diseminación, no solo de un virus, sino que además para un importante número de agentes causales que rebasan fronteras y encienden las alarmas por el impacto en salud y, consecuentemente, para otros aspectos como viene siendo la economía. Ahora vamos a hablar de las cifras y lo voy a tocar a nivel mundial y a nivel nacional. Y para el primero de ellos, a nivel tecnología, los últimos datos arrojados nos hablan de 4,500 millones de la población mundial con acceso a Internet. Esto nos equivale a un 59%. Para México, la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, arrojada por el INEGI, el Instituto Federal de Telecomunicación, junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nos dice que el 70% de la población tiene Internet y tres cuartas partes de nuestra población, que equivale a 86.5 millones de personas, tienen algún dispositivo móvil. Estas cifras cobran interés y vemos el alcance que se puede tener con quienes cuentan uno u otro, pero además es importante considerar estos números para aquella población que no cuenta con ellos. Esto, para la implementación de estrategias de información y difusión que sean asertivas en un primer intento de aportar en la prevención y solución de los diferentes problemas de salud, como lo iremos viendo en esta presentación. Es meritorio, es imperativo mencionar las disciplinas que han aportado y asentado las bases y andamios para la construcción y generación de software y hardware en uno u otro campo. Estamos hablando de la óptica y la informática, que a través de la generación de imágenes, así como de su procesamiento, han sido la semilla y raíz y parte troncal en estas aportaciones y en este crecimiento de la tecnología, de su participación e impulsión en otras ciencias, y específicamente al área médica. No hay que restar la aportación de las otras disciplinas que han permitido el crecimiento de la tecnología en sus campos de acción. Vamos a hablar un poquito de la historia porque es importante mencionar los antecedentes y aunque las primeras herramientas vienen desde la misma historia de la humanidad, ¿en qué momento incursiona la automatización en el área médica? Sabiendo que realmente los equipos automatizados no eran propiamente con fines médicos, aun cuando hay registro de prótesis en siglos anteriores, estas máquinas más bien iban siendo en su mayoría diseñadas o encaminadas a la construcción y a la fabricación. Y es en 1920 que se registra de manera formal la palabra robot. Esta obedece a un vocablo checo, robota, que significa trabajo. Sin embargo, quiero mencionar que las necesidades obligan a dar saltos cual y cuantitativos y el empleo de robots aunado a los avances en informática y telecomunicaciones, gracias a estos hoy en día podemos hablar de una cirugía a distancia. ¿Cuáles son las necesidades que atiende el uso de robots en el área médica? Hablemos de una localización anatómica exacta, una mejor visualización del campo operatorio, destreza y precisión de maniobras. Y con todo esto fue que la neurocirugía fue de las primeras ramas de la medicina en aceptar los robots. Con ello ya mencionaré los tres eventos de la tecnología en la historia moderna, la parte médica. El primero de ellos se dio en 1985 con el equipo de COVID colaboradores. Ellos emplearon a Puma 560. Este es un robot industrial modificado que guiaba o que guió un haz de rayos láser en una cirugía de cerebro y se apoyó también de la tomografía externa computarizada. El evento 2 se trata del empleo del primer robot cirujano, el cual recibió el nombre de Zeus, y ocurrió en 1996 y este marca la nota para el uso de más automatización en el área médica. Para el año 2000, el robot Avinzi, utilizado para procedimientos de cirugía abdominal por vía laparoscópica, ya cuenta en este año con la aprobación de la FDA. Y es en el 2001 que se realiza la primer cirugía a distancia. Se trató de una colesistectomía donde el cirujano presente en la ciudad de Nueva York opera y guía a la cirugía de una paciente que se encontraba a 7000 kilómetros de distancia. La paciente se encontraba en la ciudad de Estrasburgo, Francia. Con ello dando un gran salto del uso de la tecnología en esta área. Bueno, vayamos ahora a conocer qué pasa en otros eventos con la telemedicina y la telecirugía, que son términos ya acuñados y que se manejan en la actualidad. Vamos a hacer el recorrido de la tecnología en el área médica. Mencionaré tanto aplicaciones, dispositivos, equipos, procedimientos de uso actual y de futuro inmediato. El uso de esta tecnología, al igual que cuando no la hay, es para diagnóstico y los diferentes tipos de tratamiento. No voy a mencionar los inconvenientes que estos presentan o que pudieran presentar, porque seguramente alguien ya lo está trabajando en mejorar toda esta parte tecnológica. Y observaremos que muchos de ellos están diseñados para los procedimientos de mayor índice de la población. Vamos a iniciar en la parte de cirugía, así como cerramos la parte de historia. Nuestro recorrido lo abrimos con esta misma. Hoy contamos con diferentes robots, con un Da Vinci ya más sofisticado, incluyendo un doble Da Vinci, donde dos cirujanos pueden estar participando en el mismo procedimiento. Podemos mencionar a ISOP 4000, a AnyBot, Monarch Platform, que es un robot para cirugía de pulmón. ISOP 4000 es un brazo robotizado inteligente controlado por una tarjeta digital con reconocimiento de voz, que es aquí donde muchas de las mejoras se están tratando de implementar. Para tranquilidad de todos nosotros, no se ha probado la ausencia del cirujano experto en ninguno de estos procedimientos donde participa el robot. Y hoy la diversidad de los robots es tan grande que se tienen ya robots servoasistentes, coordinadores, efectores en autónomos y robots telemanejados. Hay otros robots que participan en el área médica y que tienen usos diversos. Inicio con Byrob. Byrob es un robot de tan solo 14 milímetros y con ese 1.4 centímetros, este robot puede realizar exploración, transportación de medicamentos o hacer algunas incisiones. Entonces, entra al organismo por inyección o deglución y puede moverse por venas, arterias y otras zonas del organismo. Nos iremos a escalas más abajo. Y esto pareciera ciencia ficción o películas de ficción, pero voy a mencionar la intención de usar micro robots y nano robots que surge a partir de 1985 con las buquibones que son esferas de carbono totalmente inertes al organismo y con esa nanotecnología se desea dar tratamiento local a tumores, a células cancerosas y otras acciones que continúan en investigación. Otro tipo de robots son los exoesqueletos. Con ellos ahora es posible que personas logren movimientos o ejercen acciones que por diagnóstico médico se decía que ya no lo iban a lograr o que no iba a ser posible. El número de personas que requieren una ayuda por condición física comprometida son alrededor de 200 millones según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud. Con estos exoesqueletos el cerebro puede ordenar por medio de sensores o bien pueden obedecer a un comando de voz. Un ejemplo es el robot Rex que tiene un peso de 38 kilogramos. Estos no son cargados por el paciente. Este robot ejercerá los movimientos dictados o deseados por la persona. Hablamos ahora de Air Expense. Este procede de varias habilidades una vez programado. Dispensa medicamentos en horas y dosis adecuadas. Son a través del acomodo de tabletas, cápsulas, píldoras entregables en tiempo y además indica o pone un alarma de que debe tomarse. Esto es de gran ayuda sobre todo para aquellas personas que olvidan tomar su medicina, que les cuesta trabajo leer la receta o las indicaciones del empaque o quienes les cuesta trabajo sacar la pastilla o tableta de su contenedor o para quienes se les dificulta partir una tableta. Una ventaja es que puede manejar más de un paciente indicando lo mencionado y además a quién le corresponde ese medicamento. Ahora nos vamos a las redes sociales y las aplicaciones que han tenido un papel notorio por su uso y manejo con una mayor demanda en esta pandemia atendiendo las necesidades de comunicación, sobre todo para el área de la salud. En días pasados asistí a este webinar donde la diversa información mencionada, aunque ahí se virtió y que se compartió, es que ya existen empresas exclusivas, empresas exclusivamente dedicadas a apoyar al personal médico en el uso de redes sociales para el ejercicio de su profesión. Un ejemplo de ellos es el uso de una de las redes sociales más comunes donde un especialista, y aquí les pongo un ejemplo, brinda información, hace mención de casos o brinda consejos de su área de especialidad y más de 400 mil seguidores tienen acceso a esta información cuando hacen uso de esta red social. Bueno, una de las aplicaciones que les voy a mencionar es Ponemo. Ponemo es una aplicación de asistencia que la brinda profesionales de salud. Este es para el padecimiento que ocasiona o que causa la mayor incapacidad laboral, y estoy hablando de la depresión, y que con esta pandemia su índice se ha visto bastante incrementado. Al igual que los robots en cirugía es un asistente, no sustituye en ningún momento la labor profesional, surge de un estudio y trabajo en conjunto de universidades de cuatro países, y sus actividades van desde una evaluación del estado emocional a los pacientes hasta una propuesta de estímulos y actividades para aliviar los síntomas de la depresión. Ahora les mencionaré a Bayo SINF, esta es otra aplicación para pacientes también con el mismo padecimiento, que es la depresión, y a diferencia de Ponemo, este permite la atención en tiempo real de un equipo de saludente integral. permite el registro de actividades, signos, síntomas, alimentos, medicamentos y actividades. Con base en ello, el personal de salud participará de manera conveniente o como lo considere. Este puede ser el médico, el psicólogo, enfermera, farmacéutico, trabajador social, fisoterapeuta, incluyendo también asesores deportivos. Les voy a mostrar una lista de aplicaciones que van en el mismo sentido y que pueden brindar, entre otras cosas, asistencia psicológica a distancia, seguimiento entre sesiones, ofrecimiento y sugerencia de actividades, videollamadas, llamadas, chats, técnicas de meditación y relajación, detección de patrones de comportamiento tóxico, también respuesta a dudas y preguntas, asistencia en gestión de emociones, ellas evaluación de la sintomatología, información de medicamentos, incluyendo interacciones entre fármacos. Voy a mencionar ahora a ANIF-Core. ANIF-Core está diseñado para la afectación a nivel corazón, dado que también tenemos cifras importantes a nivel mundial y es una de las principales causas de mortalidad de nuestro país. ANIF-Core es una aplicación en la que con solo un dispositivo móvil y electrodos permite la obtención de un electrocardiograma en un tiempo que, crean, es de llamar la atención, 30 segundos. Es un electrocardiograma que no es completo, es para brindar información en servicios de emergencia y se hace necesario o cobran relevancia, sobre todo para pacientes con antecedentes coronarios y que es necesario obtener esta información para brindarle la ayuda conveniente. Cabe destacar que está aprobado por la FDA. Ahora voy a hablar de Bluestar. Bluestar está diseñado para estos 422 millones de personas. es una aplicación de ayuda. Nos informa de un monitoreo diario de la glucosa, requiriendo al igual que un glucómetro de casa muestra de sangre capilar, cuyo resultado es enviado al dispositivo móvil, tanto del paciente como del médico tratante. Y conforme al resultado, el médico le va a brindar las recomendaciones que él considere pertinentes. Cabe mencionar, y para información adicional, ya está la parte de tecnovigilancia. Esta está respaldada o tiene soporte jurídico. En nuestro país, quien se encuentra a cargo de ella es la COFEPRIS, quien nos señala el objetivo, que es de garantizar que los dispositivos médicos que se encuentran en el país, o en el mercado, o que lleguen al país, funcionen de la manera indicada y deseada por el fabricante. Y realiza diferentes acciones. Voy a hablar ahora de la simulación 3D, y aunque la simulación en 3D ya tiene varios años en uso, esta ha venido perfeccionándose, dada su gran gama de aplicación. Tuvo mayor expansión a partir de los videojuegos, donde el realismo que allí se logró imprimir, abrió nuevos horizontes y campos de aplicación. La simulación en 3D permite la recreación y creación de escenarios y hechos, así como la creación de hipótesis. Nos permite recrear formas, comportamientos o reacciones, y estos elementos que se logran percibir con realismo, o que están creando no realidades, con el objetivo de establecer correcciones necesarias, o implementar medidas preventivas, así como conocer algunos comportamientos. Son las aplicaciones que el área médica les está brindando. Voy a hablar ahora del acoplamiento molecular, o walking, y el modelado molecular. Este es un método de predicción de la conformación de un complejo estable entre las moléculas. Esto nos permite predecir la orientación del enlace, la conformación molecular, y posibilidades de unión o interacción intermolecular. Puede proponer o logra proponer un modelo de unión entre dos moléculas, inclusive más, y a través del entendimiento de las fuerzas de interacción involucradas en el reconocimiento molecular, se logra ver o predecir el efecto que se pudiera tener. La industria farmacéutica hace bastante uso del doping. Hoy en día, se tiene uno de los logros más sorprendentes de la bioingeniería. Actualmente, la creación de estructuras similares a tejidos orgánicos, y además, con irrigación, ya es posible. El registro oficial lo realiza la Universidad de Tel Aviv en abril de 2019, quien logró la impresión de un corazón 3D usando células humanas. A grandes rasgos, el procedimiento que emplearon consistió en la obtención de células a partir de Omentum, que por sus características funcionales, se les consideró a estas células las candidatas ideales para ser sometidas a un proceso de reprogramación celular, obtención de células pluripotenciales, y con la inducción de estas, lograr la diferenciación y producción de células epiteliales, así como de cardiomiositos. Por otra parte, el Omentum también fue utilizado para la generación de un hidrogén, que sería el medio para los procesos celulares que acabamos de mencionar. Con estos materiales, se obtuvieron las biotintas, que por medio de la impresora, se fueron acomodando las células en los sitios correspondientes para la generación del órgano. Actualmente, esta parte de la ingeniería está siendo bastante considerada por muchos de los grupos de investigación. Voy a hablar ahora de Folding Home. Folding Home es una plataforma con 20 años de antigüedad que se encuentra en la Universidad de Stanford, porque la maneja la Universidad de Stanford y cobre su relevancia en esta pandemia porque les permite el acceso a participar en la investigación del coronavirus a todos los grupos de investigación a nivel mundial. Es una plataforma de computación en donde cualquier ordenador, desde el punto donde se encuentre, puede estar participando. Todos los datos y la información que aquí se vierte, están disponibles. Human Lab Diagnostics es un proyecto que llegó para quedarse. Está conformado, o la intención es contar con un panel mundial de expertos, una comunidad médica a nivel mundial. Es un proyecto resultado del esfuerzo mundial de diferentes instituciones, universidades y corporaciones. Está dirigido hacia la comunidad médica para construir un sistema de inteligencia abierto que maté los pasos y seguimiento para ayudar a cualquier paciente. Con ello se obtiene optimización del tiempo, expertos disponibles, opiniones y experiencias de casos que se están compartiendo, investigación médica, la colaboración en tiempo real y consulta de información entre todos los participantes. Puede haber interacción sincrónica y asincrónica también. Human Diagnostics, o también llamado el Project, el proyecto, estará siendo sin duda la gran herramienta de colaboración entre la comunidad médica a nivel mundial. Y la figura del lado derecho es su logo para que nos vayamos familiarizando porque seguramente la estaremos viendo en un futuro inmediato. Voy a hablar ahora de herramientas biológicas. Son estas herramientas que hemos obtenido o hemos logrado manipular o usar de los procesos naturales a nivel celular y que hemos podido aprovechar o deseamos emplear en el diagnóstico y tratamiento de diversos padecimientos. Comienzo a mencionarles el adenovirus. En el 2001 se hablaba como posible herramienta para terapia génica. Me permito comentarles que hoy es uno de los vectores considerados para la vacuna contra SARS-CoV-2. ¿Cuáles son las características del adenovirus que le permite ser usado como vector? Entendamos la palabra vector o el término vector como el vehículo que transportará los genes deseados a los cuales les vamos a llamar transgenes. Estos transgenes van a ser vertidos en una célula específica. Dando respuesta a la pregunta, el adenovirus posee baja patogenicidad en un gran número de cepas, no así para otras, sí quiero hacer la aclaración. Presenta infección en vías respiratorias y del tracto gastrointestinal. Algunas cepas ocasionan enfermedades graves. Aquí hay que mencionarlo para evitar cualquier información errónea. Pero presenta antiotropismo celular, capacidad de infectar a la célula independientemente de la etapa del ciclo celular en la que se encuentre. Y algo sorprendente es que presenta una capacidad del transgen de hasta 35 kilobases y una pues relativamente fácil producción. Voy a hablar ahora de los microRNAs. Los microRNAs son moléculas de ARN cuyo tamaño promedio es de apenas 22 nucleótidos. En realidad, hablando de moléculas formadas por nucleótidos, sí es una molécula muy pequeña. Su síntesis puede ocurrir por varias vías, siendo la vía canónica mediante la síntesis de un transcrito primario con un primer procesamiento nuclear o una nucleasa. Esta es una enzima que hace cortes en los polímeros de nucleótidos. Pasa al citoplasma para un segundo procesamiento. Es acompañado de proteínas específicas y se va a unir que lo van a conducir a un errónea mensajero. Este errónea mensajero es aquel que lleva la información para sintetizar una proteína y a través de la unión del microRNA sobre el RNA mensajero se impide que este sea leído por el ribosoma, de tal manera que ya no se va a tener esa proteína que se estaba ahí codificando. Con esto podemos tener dos panoramas. Primero, si la proteína es pegada, representa una función deseada o benéfica para la célula, ya no se va a tener esta función, esta actividad proteica y por lo tanto la célula va a manifestar una disfunción o un daño celular. Pero, si la proteína que se iba a obtener era una proteína que ocasionara una disfunción celular o algún proceso maligno, con esto se va a impedir y se tendría una actividad celular correcta. Como ejemplo de esto, les puedo mencionar todos los productos de los oncogenes que no son deseados. Los microRNA pasan a circulación y se pueden detectar en diferentes líquidos corporales dada su estabilidad. Por ello, se tienen como candidatos para diagnóstico y tratamiento. En cuanto al diagnóstico, en la actualidad ya se tiene una gran lista de candidatos para el diagnóstico de diferentes enfermedades y para el tratamiento, inclusive un instituto de investigación en Dinamarca ya está empleando los microRNAs para algún tratamiento de diferentes padecimientos. Dentro de estos padecimientos, cabe destacar que está la propuesta de los microRNAs sobre COVID-19 o sobre la actividad de SARS-CoV-2. La misma célula presenta mecanismos variados para el control de los microRNAs. Uno de estos mecanismos es realizado por una RNA circular. Este actúa como esponja para los microRNAs, impidiendo o dosificando su actividad. Más del 10% de genes que se expresan pueden permitir la expresión de la RNA circular. Esta expresión es dinámica y nos referimos con esto que depende tanto de la etapa como de la condición fisiológica celular. Varias enfermedades se correlacionan con la ausencia o presencia de estas moléculas, incluyendo trastornos en sistema nervioso, trastornos cardiovasculares, Alzheimer, osteoartritis, diabetes, cáncer, por su implicación en procesos de crecimiento y diferenciación celular, en metástasis o en resistencia a tratamientos, es que la RNA circular cobra relevancia. No solo interactúa con los microRNAs, como podemos verlo en la imagen, lo hace también con maquinaria de la transcripción, del procesamiento del RNA mensajero, de la maquinaria de síntesis de proteínas y de la regulación de alteraciones epigenéticas. El ADN tumoral circulante, como su nombre lo dice, son moléculas de ADN que se originan directamente de células tumorales circulantes o del tumor. Cuando estas mueren, su ADN sale a circulación. La cantidad del ADN tumoral circulante va a depender de los estadios del cáncer. Sus secuencias nos hablan de las alteraciones en secuencia del ADN o epigenéticas, indicándonos la mutación específica que ocasiona el tumor o cáncer, por lo tanto, lo convierte en un candidato o en un marcador tumoral, cuya obtención no es invasiva, ya que se encuentra en circulación periférica, y por lo tanto, se habla de una biopsia líquida. Pero debe tenerse cuidado, dado que puede haber otros procesos que produzcan variantes patogénicas y no estén relacionadas a la metástasis en específico. En la presente pandemia quedaron evidenciadas la presencia de los factores de riesgo y la creciente cifra de enfermedades crónicas con afectación generalizada, como la diabetes, por citar una de ellas. Así también se evidencia la necesidad de encontrar un tratamiento efectivo, dado que al tratarse de enfermedades sistémicas, se requieren tratamientos que impliquen varios componentes, o uno, pero con efecto pleiotrópico. En este sentido, vemos la relevancia de la fitoquímica, en donde los extractos vegetales, por su composición rica en fitoquímicos, pueden influir en una o varias vías implicadas en el padecimiento, a través de su interacción con las diferentes biomoléculas. La genómica, proteómica y específicamente la metabolómica, aportan los conocimientos para este fin y hacia las nuevas terapias para las enfermedades que aquejan a la población mundial. Y las menciono en este orden porque es como se fueron instaurando conforme los conocimientos se fueron obteniendo, no así por la relevancia, dado que estas tres están aportando en la misma medida. De hecho, son herramientas claves y complementarias dentro de las ciencias analíticas modernas y aportan en igual relevancia en la medicina. La metabolómica cuantifica y cataloga los metabolitos provenientes del metabolismo primario o secundario de cualquier organismo, incluyendo el humano y obviamente las plantas. La definimos como el estudio, identificación y cuantificación sistemática de compuestos de bajo peso molecular en ciertas células, tejidos o fluidos biológicos derivados del metabolismo. Su campo de aplicación es variado incluyendo la industria farmacéutica. Se apoya también en la resonancia magnética nuclear y la espectrometría de masas. Dentro de la tecnología aquí empleada, un ejemplo sería HNOMS en EMPER y su relevancia recae en obtención de conocimientos en enfermedades complejas tanto para su estudio como para su tratamiento. Y precisamente la información es tan valiosa que se cuenta con bibliotecas de metabolómica y esta información maneja miles de compuestos precisamente por ser esta gran cantidad de información. Hay varias bibliotecas, la biblioteca HNOMS, MEDLIN y HMDB. O sea, con su información permite la identificación de metabolitos a largo tiempo y esta identificación se realiza por comparación de patrones que provienen obviamente de la resonancia magnética nuclear y de la espectrometría de masas en un tiempo pues relativamente corto. No podemos dejar de mencionar lo respectivo a la enfermedad COVID-19 y su agente causal, el SARS-CoV-2. Para ello se tienen el diagnóstico anticuerpos, pruebas rápidas, diseñando que maneja la inmunocromatografía, así como la prueba confirmatoria de RT-PCR, ambos métodos seguirán empleándose en el diagnóstico de esta y otras enfermedades. En cuanto al tratamiento, podemos manejar a nivel de fármacos como sustancias sintéticas o bien de extractos vegetales, como ya lo sabemos. También sabemos que un fármaco lleva hasta 10 años en promedio para su introducción al mercado y puede costar hasta 2.6 millones de dólares alrededor de esta cantidad. Para ello, Toxar es una compañía que creó base de datos para saber qué moléculas, tanto dianas como candidatas para terapia, se pueden estar utilizando. Esto determina el riesgo y también enfoca estudios clínicos y preclínicos para alrededor de 20 enfermedades. Esto permite el ahorro de recursos en la carrera de encontrar la mejor terapia farmacológica para las diversas enfermedades en las que nos enfrentamos. También hay que resaltar las plataformas de acceso libre a investigaciones y nuevos descubrimientos, entre otras cosas. De las vacunas voy a especificar datos importantes en diapositivas más adelante. Es importante el seguimiento y el estudio de casos clínicos y para ello vamos a contar con otras herramientas como viene siendo la secuenciación, específicamente la pirosecuenciación que ya tiene algunos años y que nos sirve para conocer la secuencia de bases de la DNA y saber el cambio que llevó a la alteración. Adicional a ella podemos mencionar la amplificación isotérmica en el edad por LOOP, en sus siglas en inglés y que en cuanto a la obtención de más cantidad de ADN o de material genético es lo último. Esto es en cuanto a la parte de moléculas. ¿Qué hay con respecto a la vacuna? Podemos hablar del proceso de vacunación reversa. Esta a grosso modo consta de análisis de secuencia que ya se tienen en base de datos, algunas de las que ya hemos mencionado. Se tiene que realizar identificación del antígeno y la elección de uno o varios antígenos nos va a permitir probarlos en algunos modelos biológicos y con ello nos permite el ensayo y error además de acortar tiempos. Los pasos aquí los muestro y bueno, parte de la intención de mostrarles es conocer el proceso y ver que no es como anteriormente el procedimiento que anteriormente se manejaba. Consiste en la identificación de un antígeno a través de las bases de datos y la secuenciación obviamente del genoma o bien de proteínas. Hay que amplificar el gen que nos codifica a esa parte antigénica que hemos determinado o ese antígeno que estamos determinando para posteriormente hacer la clonación y esta se exprese como proteína recombinante. Esta se puede usar sobre todo bacterias y la extracción de estas proteínas el extracto de esta proteína va a ser empleado para la inmunización de animales de experimentación que pueden ser ratones, ratas, coballos, conejos, incluso caballos y posteriormente hay que hacer la evaluación de la capacidad de inducir la respuesta inmunoprotectora. Hay que ver cantidad de anticuerpos así como su capacidad de reaccionar frente al antígeno. En cuanto a SARS-CoV-2 se determina una de las proteínas que presenta en su superficie que precisamente le da esta morfología característica por lo cual se agrupó en la familia de los coronavirus. Aquí la proteína S es la proteína spike de espícula o de espiga la cual consiste en tres cadenas colipeptílicas es una proteína trimérica y la cual en su secuencia presenta un sitio de corte generando dos proteínas la proteína S1 y S2 precisamente esa es a esta proteína de superficie a la que se le considera la cantidad ideal para generar la vacuna. Esta proteína S sirve para el anclaje con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina la cual pues es la puerta de entrada para la inyección del genoma de este virus. Les muestro aquí una lista de los diferentes grupos de investigación o corporaciones que están trabajando en la obtención de vacunas y como podemos ver son diferentes tecnologías las que están empleando para la obtención y pueden estas ser desde adenovirus el mismo coronavirus que inactivado RNA mensajeros modificados pueden ser también algunos que se basan en microRNAs algunos extractos de plantas y bueno tenemos una una diversidad de esta lista es complementaria a las otras dos. Bueno para la etapa final de esta vacuna que es lo que se está manejando se tienen ya siete en fase tres o ya por salir seis de ellas se encuentran en la fase tres y consiste la diferencia las diferencias de fase en el número de personas que se emplean para las pruebas posterior a las pruebas que ya se hicieron en laboratorio en la fase uno estamos hablando de decenas en fase dos centenas y en la fase tres de miles vemos en esta tabla que se utilizan diferentes tecnologías a nivel biológico y que van desde adenovirus el mismo coronavirus que es inactivado lo que se le hizo fue quitar la capacidad de replicación o incluso también se maneja sueros hiperinmunes y Rusia quien reporta en estos días que ya está lista su vacuna y que está en el proceso de registro no comparte la metodología o la tecnología que empleó para su obtención ¿Qué es lo que? Deseo cerrar nuestra presentación con un análisis reflexivo dirigido a las condiciones en las que afrontaremos las siguientes pandemias y los diferentes retos en salud porque seguramente lo sabrán ya no tenemos registro de que se tengan todas las vacunas o todas las terapias convenientes más bien nos enfrentamos a varios retos ya que sabemos que existen agentes causales que se creían erradicados o controlados y que están surgiendo con mayor capacidad para infectar muestran una mayor virulencia patogenicidad y resistencia al tratamiento que ya estaba establecido y no solo hablamos del coronavirus tenemos el virus del sarampión el virus de la poliomelitis el virus del ébola el virus mago y también podemos hablar de algunas bacterias como en el caso del complejo de micobacterium tuberculosis podemos también hablar de yersinia pestis causante de la peste negra y también hay que mencionar a los priones que sin ser organismos han causado problemas de salud yo quiero invitarlos a la reflexión de los siguientes planteamientos sobre todo de cuáles serán los índices en cuanto a alimentación a nivel mundial cuáles van a ser las enfermedades que estarán encabezando estas listas y que van a estar presentes en las siguientes pandemias cuáles son los retos que habíamos logrado en cuanto a sistemas de salud y cuáles serán retos a los que nos vamos a enfrentar cuáles serán las condiciones ambientales para mitigar o promover la generación de enfermedades así también cuál será el menú que nos presente la tecnología para ayudarnos en contrarrestar todo esto y en el mejoramiento de la salud lo que no debemos esperar a que tengamos una crisis como la que nos estamos enfrentando creo que la situación actual nos invita a una reflexión tipo de prevención que es a lo que hay que apostarle y la siguiente pregunta es si podemos desde nuestra trinchera desde donde nos encontramos aportar para la salud individual y de la comunidad de quienes nos rodean podemos aportar en una otra medida el mejoramiento de salud de más personas yo creo que sí pero los invito a esta reflexión y con estas preguntas cierro y agradezco su atención para con esta ponencia titulada una mirada a la tecnología y sus aplicaciones en el área de la salud que corresponde a las segundas jornadas académicas 2020 de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán servidora Erindirazola Chehuacos muchas gracias